Mil palomas en la plaza de Bolívar Con el viento en la esquina, la pulmonía Y él nos vemos en la esquina de foto Japón O a dos cuadras por allá en la esquina del camol Nunca olvidaré al cieguito con el acordeón Las cervezas en aquel café, no te he olvidado Mil momentos en el barrio con amigos De todo lado siempre eran bienvenidos Con fútbol, baloncesto, ponchados o béisbol No importaba el juego, las reglas o quién ponía el balón Maquinitas en combos de a diez Bodoqueras con tu voz PVC Y los nervios del primer beso de amor No te he olvidado Tunja, qué largo invierno Tunja, cuánto te quiero Tunja, ciudad de invierno Tunja, ya cuánto tiempo Cris como ninguna Tocando el cielo en tus alturas De mi vida, te ruño y mi cuna No te he olvidado No te he olvidado Tantas memorias en los días del colegio De amigos vagos y también de algunos nerdos Y Estelita, la profesora que tanto me enseñó Y en recreo, una patada o montonera en el salón Discutiendo sobre música O cuadrando fiestas sin ningún papá O cruzando miradas de amor No te he olvidado Tunja, qué largo invierno Tunja, cuánto te quiero Tunja, ciudad de invierno Tunja, ya cuánto tiempo Tunja, ya cuánto tiempo Ya cuánto tiempo Ya cuánto tiempo